estamos al interno de nuestro estudio de televisión invitada por ahí van luís estoy mirando qué bueno tener un aliciente hoy la gente con este candelebro político que se desarrolló ayer yo creo que lo de ayer fortalece la democracia porque no oye si violan la ley de partido o tú te crees que nosotros no tenemos derecho pero ya es una consola no lo avale pero es que de malo tiene eso en el canal 4 por primera vez lo digo o sea una cobertura total y apoyo a esto cuando cuando eso yo creo en la democracia cuando y vos no permite expresar la pregunta la ley abrió la la pregunta es si la ley abrió la campaña la ley abrió la campaña porque deberíamos estar en trabajo no estaba con margarita ahora todos usted ha escuchado usted ha escuchado aquel algo popular que dice que todo depende del cristal con se miraron señor bueno el cristal de ella está bastante nublado en mi cristal es ese otro pedazo de tu perspectiva pero permítame pero permítame una perspectiva está viendo una perspectiva no ataque a iván porque yo quedo en el medio el hermanito no tiene que atacarme a mí simplemente queremos oír tu perspectiva yo estuve mirando pero yo digo lo que soy pero tú no tiene argumentos ahora cuál es el problema cuál ha sido cuál ha sido la situación que se ha presentado en este país que tiene picado a toda la oposición incluyendo a iván su falso a todo lo que se opone al pn de permíteme permíteme yo estuve desde esta mañana observando todos los programas de panel todos de la gente que hace opinión y todo aquel que opina y hace opinión justa razonable y activa eso fue un ejercicio democrático y que fortalece la estructura partidaria de esta nación un ejercicio plenamente democrático ahora cuál es el problema las personas permíteme las personas pero yo no te interrumpí no personalizas oye me carlos dame un minuto por favor dámelo a mí oye a mí me gustaría tu argumento y oye y suelta y el mundo perfecto perfecto bien porque me agrimiento argumento permítame pero llegaste 750 mil personas cuánto se verificaron 490 mil 7 7 de mi terminar por favor déjeme terminar por favor 750 mil personas se verificaron para esta consulta del partido de la liberación dominicana casi 500 mil personas fueron a ejercer ese derecho por encima del 50% lo nunca antes visto en este país casi 500 mil dijo él lo nunca antes visto en este país y en el 2020 cuánto fueron un millón ochocientos mil oye por favor y fueron igual abiertas hay una diferencia bastante marcada no estaban en el gobierno de ver una cantidad aquellos que esperaban que en el pld iba a haber un despalote no se dio muy bien se equivocaron incluyendo a todo aquel que como se expresa de esa manera permíteme ese es un ejercicio democrático que fortalece la democracia de nuestra nación la ley abrió la campaña la ley abrió la campaña pero tú tienes media hora hablando deja que te interrumpan la ley abrió la campaña a mí me gustaría oír al invitado el partido revolucionario moderno que el partido de gobierno felicitó ese proceso la unidad la transparencia la forma en que se llevó a cabo todo y cada uno de esos pasos e incluso el respeto que hemos dado cada uno de los aspirantes que esperaba bien que iba a seguir en el gobierno que se apaga pregunta hay en el pueblo en la casa la gente lo que dice es que ustedes no me tienen al borde de la locura acá no quedan una salsa pero ya está bien señores vamos con este video de nuestro invitado especial que lo vamos a tener al venir de este break por encima de Carlos y todo el mundo